Hola, quiero enseñarte cómo se resuelve este sistema de dos ecuaciones lineales donde hay dos incógnitas. Te lo voy a enseñar, pero no en la forma típica, porque para esto hay varios métodos. Reducción, sustitución, igualación. El problema es que demoran. Te voy a enseñar en una forma ligeramente brutal. Mira, lo más rápido que tú puedes calcular es cuánto vale la segunda incógnita, la de acá. Vas a proceder de esta manera. Vas a multiplicar así, mira. El de acá lo multiplicas con esto, que sería 27. Siempre, siempre se va a poner un menos ahí al medio. Nunca te olvides, ¿ah? Siempre se va a hacer eso. Y ahora vas a multiplicar de esta manera. Esto de acá. Y eso sale 44. Ahora, ten mucho cuidado con los signos que tengan ellos. Si tuviera negativo hay que colocarlo acá también. Bien. Eso se hace en la parte superior. En la parte inferior vas a proceder así, mira. simplemente multiplicas este con este. Quedaría 3. Y otra vez le vas a poner un menos, siempre también. Y ahora multiplicas a estos. Y eso sale 20. Arriba menos 17. Abajo menos 17. Y está concluido todo. Eso que sale es el valor de B. Si tú lo hicieras por los otros métodos, va a salir lo mismo. Y luego es fácil ya. Simplemente cuando tú tienes un valor, lo que siempre se hace es, se reemplaza. En cualquiera de las ecuaciones. La que tú veas más sencilla. Vamos a reemplazar. Por ejemplo, en la primera. 3A más 5 por B. O sea, 5 por 1. Y listo. El ejercicio ha concluido. De ahí vas a hallar el valor de A. Y eso es todo. Entonces, nunca te olvides este método. Ya no, ya. Ya te enseño más. Pronto. Me voy. Chao.